¡Gracias! 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 Ya voy a estudiar, prepara las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos a hacer prisa que la clase va a empezar. Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora. La hora llegó, ya voy a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Voy a estudiar, voy a cantar, y con mi broca en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y que chulo es aprender. Y voy a crecer, y la arena mejor, con mi gente a clase jugaremos a aprender. Ya llegó la hora de aprender, ya ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que nos valde, llena de huesitos. ¿Qué pasó, tía Carmen? Ayudándote a buscar lo que se te perdió. Ah, es que hoy vamos a jugar al veo veo. ¿Qué será? Pero también, tía Carmen, vamos a jugar adivina adivinador. Ay, qué divertido, pero también vamos a aprender mucho hoy día, Carmen. Ay, sí, hoy nos vamos a divertir con un hermoso cuento. Así que, no se muevan, quietos, porque vamos a empezar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Manténnos sanos, que es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos, niños, vamos Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien tus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que beben té Lavarse las manitos a cada instante Ay tía Raita, cuánto disfruté mi viaje a Santiago Verdad, que te fuiste el otro día de viaje Cuéntame, cómo te fue Ay que te cuento, disfruté todo el viaje Los animales, diferentes animales Árboles, diferentes vegetaciones Todo estaba tan lindo Una larga carretera Y cuando llegué a Santiago Este gran monumento El monumento de Santiago Hermoso Hermoso Pero eso no se queda ahí Al disfrutar con la familia fuimos a ríos Ay muy ricos los ríos Vimos más árboles Pude disfrutar de montañas Es sorprendente tía Hermoso tía Carmen ¿Sabes algo tía Carmen? No Hoy vamos a hablar justamente de eso Hoy vamos a hablar de la comunidad De la comunidad tía ¿Qué es la comunidad? Te cuento La comunidad es un grupo de personas Con ciertos elementos en común Como la costumbre, las tradiciones, los valores, la edad y ubicación geográfica Oh tía Entonces ¿En Santiago yo pude ver comunidad? Claro que sí Porque la comunidad es el lugar donde vivimos Wow Tía ¿Y todas las comunidades son iguales? No Son diferentes Por ejemplo Hay comunidad urbana Hay comunidad rural Y hay zona costera Por ejemplo La comunidad rural hace referencia al campo Y la comunidad urbana es donde están establecidas las grandes ciudades Y la zona costera es donde están las playas y mares Todo el camino a Santiago Todo el camino en la carretera de Santiago Que vi árboles Que vi animales Eso se llama zona rural Porque hace referencia al campo Muy bien tía Wow Cuánto uno aprende Así es Entonces cuando yo llegué a Santiago Que vi ese monumento hermoso de Santiago Y vi los edificios Y vi esas casas ¿Eso cómo se llama? Zona urbana Porque es donde están establecidas las grandes ciudades Sí Pero Yo no me bañé en playa Yo no vi playa en Santiago Ah Es que Santiago no tiene playa Las playas están por ejemplo Una comunidad que está un poco cerca de Santiago Es Puerto Plata Ahí sí hay playa Ah Ok Entonces todas las provincias no tienen las mismas zonas No Muy bien tía Niños y niñas Cuando ustedes van a viajar ¿Pueden observar esto? Sí Porque si lo pueden observar Entonces sabrán cuál es la comunidad a la que están visitando ¿Qué te parece tía si jugamos al veo veo? ¿Quieren acompañarnos? Entonces mira lo que vamos a hacer En la pantalla se van a mostrar diferentes objetos Yo voy a hacer la pregunta Y ustedes deben de adivinar ¿Están listos? ¿Están listas? Vamos a ver ¿Qué observan? Ah Ah Muy bien Entonces voy con la primera pregunta ¿Qué elementos podemos observar en una zona costera? Yo me las sé Ustedes me ayudan Están observando esos elementos que están ahí en la zona costera Fíjense bien para que me ayuden Porque si yo me equivoco Ustedes me pueden ayudar Vamos a ver ¿Qué elementos podemos observar en una zona costera? Fíjense Cuando vamos a la zona costera Vemos el mar Ajá La arena Exacto Los cocoteros En las palmas Y los Y unas aves que vuelan Así es Que son diferentes a las aves que están en la ciudad Y están por mi comunidad Así es Pero hay un lugar en específico donde los niños le gustan ir con su familia a compartir Y es La playa En la playa Muy bien Por ahí tenemos La palabra Playa Excelente Muy bien Vamos con la otra pregunta Tía Carmen ¿Están listos? Tía Raisa ¿Y cuáles elementos podemos encontrar en la zona rural? Ah Las montañas Los campos Muchos árboles Y muchas casas Entonces Ahora sí podemos mostrarle a los niños y a las niñas La palabra que le tenemos guardada Sí ¿Están preparados niños? Ah Vamos a ver ¿Qué dice aquí? Aquí dice Campo ¿Me ayudan otra vez? Campo Muy bien Voy con la próxima pregunta ¿Qué elementos podemos encontrar en una zona urbana? Que ven en la pantalla niños Observen bien cada uno de los elementos ¿Qué elementos podemos encontrar en una zona urbana? ¿Cuál es el elemento tú crees tía Carmen? En una zona urbana En una zona urbana Sí A casas Sí Y un lugar que todos conocemos Pero que a pocos les gusta visitar Pero que ahí hay gente que nos trata con mucho cariño ¿Qué lugar es ese? El hospital Oh, el hospital Es cierto También podemos ver clínicas Exacto Supermercado Supermercado Tía También Y edificios Grandes edificios Así es Entonces vamos a ver cuál es la palabra que tenemos guardada Para enseñarle a los niños ¿Están preparados? Sí Vamos a ver ¿Cuáles elementos podemos encontrar en una zona urbana? Ciudad Ciudad Muy bien ¿Qué tal si repasamos tía Carmen? Las diferentes comunidades Tenemos La zona rural Donde haces referencia al campo La zona urbana Donde están establecidas las grandes ciudades Y la zona costera es donde se encuentran las playas, los mares y grandes lagos Tengo una idea ¿Qué te parece si hacemos una lista de palabras con todos los elementos que hay en las comunidades? Tía Raisa ¿Y cuáles recursos necesitamos para hacer esta lista de elementos? Para hacer esta lista necesitamos un papelógrafo y también marcador Yo creo que es eso Porque los niños en casa me van a ayudar a leerla Muy bien Entonces tía, si es un papelógrafo, yo tengo aquí en mí Ah, perfecto Justo lo que estábamos esperando Muy bien Y necesitamos marcador Voy a utilizar el azul y el negro Entonces ya aquí está escrita la palabra Vamos a leerla ¿Qué tal si me ayudan? Mi comunidad se encuentra en... ¿Qué tal si ponemos... Vamos a ver con qué comunidad vamos a trabajar Ah, ya sé Con la zona urbana Entonces voy a escribir aquí la palabra Zona urbana Entonces niño, yo quiero que me ayuden en la casa Con ayuda de papi, mami o de un adulto A investigar, a pensar en todos esos elementos que ahorita mencionamos Para que me ayuden a escribir Entonces, ¿cuáles elementos podemos encontrar en una zona urbana? ¿Cuál elemento, tía, Carmen? En la zona urbana En la zona urbana Oh tía, podemos encontrar la ciudad La ciudad, muy bien Sí, ciudad Otro elemento, tía, que podemos encontrar son las avenidas Avenidas, muy bien A... Observen Venidas ¿Cuál otro elemento, tía Carmen, podemos encontrar en la zona urbana? En la zona urbana podemos encontrar los supermercados Los supermercados Otro elemento, tía, que puedes escribir Son las casas En la ciudad hay muchas casas Y también hay edificios Que se pueden diferenciar el tamaño y la forma que tienen Casas Casas Muy bien, entonces ya tenemos todas nuestras palabras Vamos a ver con la próxima zona Tenemos la zona rural ¿Qué habrá en la zona rural? Voy a escribir aquí Zona ¿Qué habrá en la zona rural? Zona Estamos pensando ya en la zona rural En los elementos que encontramos en ella ¿Qué elementos de los que mencionamos ahorita podemos encontrar en la zona rural? ¿Cuál tú crees, tía? Tía, recuerda cuando iba camino a Santiago Ajá Los animales, tía Los animales, cierto Sí, tía, y los árboles Sí, tía, y los árboles Y la vegetación Árboles Muy bien, sí ¿Verdad que árboles? ¿Cómo puedes poner árboles, tía? Ah, me recordé de una Yo también te doy una Di la tuya primero Las montañas Las montañas ¿Está? Montañas, así es Sí Y tía, en esa zona también podemos ver el campo El campo Guau, esta sí me gusta Esta comunidad me encanta Porque ahí está el río Ay, el río con esa agüita fría, fresa Campo Me encanta eso, tía ¿Qué otro elemento? Bueno, en el campo podemos ver el río, tía El río Río Y en esta misma zona también hay casas Y casas también A diferencia de la zona urbana, tía En la zona rural podemos ver que en una hay carreteras y en otras avenidas En la zona urbana vimos las avenidas Y en la zona rural podemos ver carreteras Carreteras Muy bien, niños Están atentos a todo lo que estamos escribiendo y a lo que estamos diciendo Por favor, algo muy importante Practiquen todo esto en casa con ayuda de mami y papi ¿Qué te parece si los niños me ayudan a leer esta lista de palabras? ¿Están listos? Muy bien Estamos en la zona rural Y en la zona rural podemos encontrar muchos elementos Como por ejemplo Animales Árboles Montañas Campo Río Casas Carreteras Ahora nos falta una Y es la zona costera Yo voy a escribir aquí la palabra Zona costera Hicimos una larga lista de cada uno de esos elementos Y ya yo tengo la mía ¿Cuáles elementos podemos encontrar en la zona costera? Una de las favoritas de los niños La playa La playa Ay, a mí me encanta la playa, tía Carlos También podemos ver el mar Y el mar Así es Recuerdan cuando visitan la zona costera Y visitan la playa que ven el agua Las palmas Sí Palmas También hay plantas de coco Matas de coco Con muchos cocos Que hay que tener cuidado cuando uno va a la playa ¿Y qué otras niños ustedes creen? Algo que le gusta mucho Le gusta construir castillo con ellas Ay, qué será, qué será Ya ustedes saben Exacto La arena En la zona costera también podemos encontrar, tía Botes Botes, es cierto Yo he visto muchos, muchos botes Hay muchos botes ¿Qué les parece si repasamos todas las palabras que hemos escrito en la zona costera? Tía Raiza, pero déjame repasarlo a mí Sí, 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 claro Con calma, tía Carmen Yo te voy a dar la oportunidad para que seas tú que lo leas ¿Me vas a dar la oportunidad? Claro Ustedes me van a ayudar, por favor Así, tía Zona Costera Exacto Playa Playa El mar El mar Palmas Palmas También en la zona costera hay palmeras Arena 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 Bote ¿Qué te parece si dibujamos algún elemento de nuestra comunidad? El que más te guste Así es Y ya yo dibujé el mío, tía ¿Ya dibujaste el tuyo? Sí ¿Quieren verlo? Ay, sí, yo quiero verlo también ¡Guau, tía Carmen! Tía, yo dibujé mi elemento y escogí de la comunidad la casa y le agregué árboles para decorarlo, tía Ay, pero esta casa está muy hermosa Además, tía, le agregué mi nombre porque el nombre es lo que permite identificar que es mi dibujo Exacto Recuerden que ustedes pueden escribir su nombre como ustedes sepan escribirlo Y ustedes ya hicieron su dibujo Oigan algo, cuando terminen de hacer su dibujo, colóquenlo en una caja para que esté guardada todas las evidencias que ustedes realizaron durante estas actividades Ah, ya sé, tía Carmen, esa es una caja de evidencia Sí, que pueden construirla con cualquier cosa, ya sea con una caja de zapatos, puede ser hasta un folder Cualquier cosa que lo puedan decorar y ponerle su nombre Van a guardar todas las evidencias para luego mostrársela a su maestra de la escuela cuando le pregunte Entonces, para finalizar, tía Carmen, ¿qué tal si repasamos todo lo aprendido del día de hoy? Muy bien, vamos a repasar, ¿están listos? ¿Están listas? Hoy aprendimos acerca de las comunidades Hay diferentes comunidades, tenemos las zonas urbanas, las zonas rurales y la zona costera Las zonas rurales hacen referencia al campo Y las zonas urbanas es donde están establecidas las grandes ciudades Y las zonas costeras es donde están lo que más me gustan, las playas, los mares Y también aprendimos muchas palabras nuevas, elementos que hay en cada una de esas comunidades ¡Wow! Pero aprendimos mucho, tía Carmen Aprendimos bastante, mis amores Así que ya saben niños y niñas, papi y mami deben repasar todo lo aprendido en el día de hoy, que no se les olvide ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, firulao, tienes que alimentarte bien ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar y vamos a cantar Ya pasaron varias horas desde que mi mamita me dio de desayunar ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquita y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar ¡Mmm! Guineíto, galletita, hay un bonito de jugándoles, ¡ah, ja, ja, ja! Pero a mí, a firula y lo que más me gusta es un huesito, ¡ah, ja, ja! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquita y es hora de merendar Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte y a ser más sabio A ser más rápido que el rayo A mí me encanta merendar Ay, qué, pero qué hambre tengo Y me la como todita, toda, toda, todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineito, sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Y todos a merendar Qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dice Firulay No se muevan Que volvemos en breve No se muevan ¡Gracias! ¡Gracias! Niños y niñas Tía Raisa Ya estamos de vuelta Hola ¿Cómo están, amiguitos? Hola, amiguitos y amiguitas de allá en casita ¿Cómo están? ¿Cómo están, profe Raisa? ¿Y cómo están, profe Carmen? Ella es segura que está muy, muy bien Así como estamos nosotros de bien Mira, Lua, yo estoy feliz Yo estoy feliz, muy feliz Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Por qué? Mira, están terminando el parque de mi comunidad Y eso me tiene muy contento Porque hay columpio Porque hay finfuan Y porque hay subibaja Y yo voy a jugar mucho, mucho, mucho ¡Qué chulo! En una comunidad cuando hay esas cosas Los niños pueden jugar todos juntos ahí Sí, sí Y con la mascarilla Para sus amiguitas de su curso Así mismo, mira Como a mí Ajá Y todo Yo me voy a invitar Pero tú no me dejas hablar Pero que tú no me has invitado Ah, pues sí, mi querida Lua Te invito a mi comunidad Para el parque que van a abrir nuevecito y bonito Ay, tú sabes que yo voy a llevar cuando vaya ¿Qué? Bolsas de basura para ayudar a recoger Y que siempre esté limpiecito Muy bien Así mi comunidad va a estar muy linda Y nadie se va a enfermar Sí, eso está muy chulo ¿Y tú sabes a dónde yo te voy a invitar? ¿A dónde? A mi sitio súper chulísimo favorito ¿Cuál es ese sitio súper chulísimo? ¡La playa! ¡La playa! Yo voy pronto con mi mami y mi papi Te voy a llevar Ay, pero es que hay un problema, Lua ¿Cuál? Yo no sé nadar Ah, mi papi te enseña ¿Me enseñó? Ah, pues sí A tu papi que me enseñe ¡Qué bueno! Sí, llevamos una tablita y nadamos Y en la playa hay muchos pececitos y arena Y a ti te gusta la playa o te gusta la montaña Y vamos a hacer un castillo de arena, Lua Y la montaña a mí me gusta mucho Porque en la montaña encontramos muchas frutas Sí, y gramita Ajá Y también podemos hacer mucho juego Y escondernos detrás de los árboles Pero sobre todo lo que más me gusta de todo eso, Lua, es que podemos cuidar nuestro entorno ¡Ay, sí! La basura en el zapacón Y cuidar de que no dañen ni los columpios ni nada Yo soy un guardián de mi comunidad Y te invito a que tú también lo seas Y ustedes, amiguitos, en sus casas Cuiden su comunidad Ayuden a recorrer la basura No boten la basura en la calle Si no, ¿de dónde, Nico? Exactamente, en el zapacón ¡Muy bien! Así que, amiguitos, hoy aprendimos algo nuevo Espero que les guste ¡Los quiero mucho! ¡A cuidar nuestra comunidad! ¡Yoohoo! ¡Adiós! ¡Adiós! Tía Raisa, ¿y para qué es todo esto? Ay, tía Carmen, recuerda que ahorita estábamos hablando acerca de las zonas costeras Y entonces me dio mucho deseo de ir a la playa Y encontré estos elementos que estaban ahí en mi casa Y dije, me los voy a llevar Pero después recordé que no podemos ir a la playa Porque no podemos dejar a los niños solos Tía Raisa, ¿todos esos elementos son para un viaje a la playa? ¡Sí! Pero mira, no te pongas triste Porque podemos, con los niños y las niñas, mami y papi Desde casa, jugar Adivina Adivinador ¡Sí! Me encantan las adivinanzas Y ¿sabe qué? Que a los niños también les encanta Así es, es fácil el juego Ya lo hemos practicado Así que, oigan esto Hemos jugado mucho a las adivinanzas Pero en esta ocasión va a ser un poquito diferente ¿Cómo así tía? Mira por qué tía Porque les vamos a dar las características Como siempre De los animales, las cosas Ok, ok Yo quiero que ustedes me adivinen Ok Pero en esta ocasión tía En esta ocasión Yo debo decir Ve, eh No, no, no Adivina Adivinador Yo voy a decir Adivina Adivinador Ok Y ustedes Ustedes Van a ver Todas esas características Y luego Van a adivinar ¿Qué es? O sea que Tú vas a decir Algo, ¿verdad? Ajá Con diferentes características Sí Y ahí entonces Vamos a hacer Vamos a adivinar Vamos a decir la respuesta Sí Y los niños también Sí, pero yo voy a decir Adivina Adivinador Y tú me vas a decir a mi ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Está bien así? Ah, sí Ok Ya saben niños Estamos listos Están listos Adivina Adivinador ¿Qué será? ¿Qué será? Soy chiquito Puedo nadar Vivo en el río Y también en el mar Y empezamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya saben cuál es ¿Cuál? Muy bien El pez ¡Qué divertido tía Carmen! Solo tienen que escuchar Las características Y estar muy atentos Para que sepan cuál es Tenemos más adivinanza Tenemos más adivinanza ¿Están listos? ¿Están listos? Dos pinzas tengo Hacia atrás camino Vivo en el mar Y también en el río ¿Quién soy? Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Se saben la respuesta? Sí ¿Qué es? Muy bien El cangrejo Muy bien Sí tía Carmen Porque tiene dos pinzas Y camina hacia atrás Y eso lo hace el cangrejo Muy bien niños Tenemos otra tía Carmen Claro que sí Esta también es bastante fácil Vamos a ver Adivina adivinador ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Soy muy lenta Me gusta nadar Y en mi espalda llevo Mi propio hogar Ah, ya sé La Espérate Vamos a ver si los niños saben Espérate Sí Vamos a contarle Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Qué es? Muy bien Una tortuga Tía Carmen ¡Muy bien! Felicidades Ustedes son muy inteligentes Y están pendientes De cada una De las características Que les tienen Y vamos a ver ¿Cuál tiene más patas? Si la tortuga O el cangrejo Aquí traímos uno Muéstrales Tía Carmen Les trajimos La imagen de un cangrejo Para contar ¿Cuántas patas Tiene el cangrejo? ¿Les gustaría aprenderla? ¿Sí? ¿Están listos? ¿Están listas? ¡Wow! Aquí tenemos Un cangrejo Y quiero que me ayuden A contar sus patas Vamos primero A contar Y luego le vamos a colocar Los números Vamos a ver ¿Cuántas patas Tiene un cangrejo? Vamos a contar aquí Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tía ¿Y esto? Ah Es que esas son muelas Entonces Tiene ocho patas Ahora vamos a contar Las muelas Aquí tenemos Tía Una Y dos El cangrejo Tiene Ocho patas Y dos muelas ¿Qué te parece Si ahora Asociamos la cantidad Con el número indicado? Tía ¿Tú sabías Que yo aprendí Que a las muelas Del cangrejo También se le llaman pinzas? Se le llaman pinzas ¡Wow! Eso también yo lo aprendí Agárrame ahí tía Carmen Entonces vamos a asociar Los números Con la cantidad De patas Que tiene el cangrejo En la primera parte Contamos Vamos a ver Uno Dos Tres Y cuatro Vamos a ver Uno Dos Tres Y cuatro 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 patas Tiene El cangrejo De un lado Vamos a seguir contando Para completar Entonces aquí tenemos cuatro Seguimos Cinco Seis Siete Y ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho patas Tenemos Que el cangrejo Tiene Ocho patas Ahora vamos a ver Cuántas muelas O pinzas Tiene el cangrejo Uno Y dos Tenemos Ocho patas Y vamos a agregar Dos números más Para ver Cuántas tienen En total el cangrejo Tenemos Ocho Que es el último Número que contamos Agregamos Dos más Nueve Y diez En total Tiene Diez Patas Incluyendo Las pinzas Y muelas ¿Qué le parece Si repasamos Otra vez Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho patas Tía Entonces Ocho patas Más las dos pinzas Sumamos diez Si entonces Ya tenemos Ocho patas Y le vamos a agregar Dos números más Ocho Ocho Nueve Y diez Vamos a ver Cuántas patas Tiene la tortuga Yo voy a mover Esto de aquí Vamos a observar La imagen En pantalla Y vamos a contar Cuántas patas Tiene la tortuga Están viendo La tortuga Observen bien Cuéntela Muy bien Ahora Vamos ¿Cuántas patas Tiene la tortuga? La tortuga Tiene Una Dos patas Alante Tres Y cuatro Y dos Patas Atrás Entonces En total Tiene Cuatro patas Muy bien El cangrejo Tiene diez patas Contando las pinzas Y la tortuga Tiene cuatro patas ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene más? Así es El cangrejo ¿Cuál tiene menos? ¿Cuál tiene menor cantidad? Muy bien La tortuga ¿Qué te parece Tía Carmen Si hacemos un juego Y vamos a imitar El movimiento Del cangrejo Niños y niñas Quiero que se levanten Y nos acompañen A imitar El movimiento De la Del cangrejo Del cangrejo Vamos a contar Hasta diez Con palmada Entonces ¿Cómo es que se mueve El cangrejo Tía Carmen Que tú le hiciste ahorita? Les gustó Sí, me gustó Dos pinzas tengo Hacia atrás camino Entonces Mira lo que vamos a hacer Vamos a caminar así Y yo voy a dar Diez palmada Y los niños también Me van a acompañar Contando Desde el número uno Hasta el diez Con palmada ¿Me decías algo Tía Carmen? Sí, claro Tía Que tienen que Ponerse de pie Con las manos Y los dedos Deben utilizarlo Todo, ¿eh? Como el cuerpo Para formar pinta Sacan una Sacan la otra Se ponen en posición Se agachan un poquito Así Y caminan hacia atrás Ok Entonces Iniciamos Contamos A la una A las dos Y a las tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¡Qué divertido! Y también ¿Qué te pareces? Ay, pero Tía Carmen Qué difícil será Imitar a la tortuga Porque la tortuga Va así Mira Lento Es que la casta Le pesa Ay, sí Es muy grande Pero vamos Como tiene cuatro patas Vamos solamente A dar cuatro pasos De aquí para allá Tía Carmen De aquí para allá Hacia adelante Sí, hacia adelante ¿Pero por qué, tía? Porque la tortuga Camina hacia adelante Y los cangrejos Hacia atrás Entonces Como vamos a imitar A la tortuga Vamos a hacerlo En dirección hacia adelante Entonces Cinco Recuerden que son cuatro parmadas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y listo Comenzamos Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Guau Niñas y niñas Recuerden ahora Estar muy atentos Porque seguimos haciendo cosas muy buenas para ustedes Y repasar todo lo aprendido Es importante con ayuda de papi y mami Pum 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 Hola Pum Hola Pum ¿Cómo estás? Bien ¿Qué te pasa? Te siento como apagado Triste Estoy un poco triste ¿Por qué? Porque quiero ir a la playa Pero ve Yo al río ¿Tú al río? Ay sí Ay qué chulo Pero está muy lejos No Pero bueno Lo que pasa es que estaba leyendo Antes de empezar aquí ¿Qué cosa? Pero tú sabes una cosa ¿Qué? ¿No hemos saludado a los amiguitos? Ay Hola amiguitos Hola ¿Cómo están? Bien Qué bueno Pero tú estás mal ¿Por qué quieres ir a la playa? Pero voy a ir No te preocupes Voy a ir Sí, sí Y me lleva Una cosa Dime ¿Qué estabas leyendo? Estaba leyendo un libro Sobre la que habla de la comunidad La comunidad Sí, la comunidad ¿Cómo así? La comunidad Por ejemplo En mi casa Donde yo vivo Sí Hay una iglesia Oh, sí Y donde yo vivo también Y hay un parque Y un club Sí ¿Sabes qué esas son cosas? Y un vecino muy bulloso ¿Qué tiene que ver el vecino en esto? Bueno, es de lo que hay en mi comunidad Bueno, sí Es parte de tu comunidad Estás en lo cierto Sí Lo que quería decirte es Que en todas las comunidades Siempre hay un parque Sí Un club recreativo Sí Una iglesia Sí Una escuela Sí Todo eso pertenece a tu comunidad Sí Y los bomberos Los bomberos están cerca de mi casa también La policía también Sí, la policía Hay algunos cuarteles que están cerca de tus hogares ¿Y tú sabes qué otra cosa hay en mi comunidad? ¿Qué hay? Una policlínica Ay, eso es muy importante Ay, sí, porque cuando a mí me duelen la barriga Me llevan allá Pero es que no diría yo que te duelen la barriga Con todos los disparates que tú comes Ay, ¿y por qué tú me ofendes? No te estoy ofendiendo Porque de todos los disparates que yo como Tú te comes la mitad Bueno, pero no como tú Bueno Que te lo comes todo Yo me como la mitad Yo sé que es mío En mi comunidad hay muchas cosas que comer también ¿Y cómo qué? Oh, hay un árbol grande ¿Sabes de qué? ¿De qué? De mango Uy, el mango me gusta Que está en el patio del hospital De la policlínica De la policlínica Sí Es cierto Y una cosa ¿Qué? A mí me gusta ¿Qué te gusta más a ti? ¿La playa o el campo? Ay, me gustan las dos cosas Y cuando el campo está en la playa Es hermoso Sí, sí Pero en nuestro país Aquí En nuestra comunidad grande Que es la República Dominicana Hay muchas playas Sí Y muchas playas Y muchos campos Y montañas Es cierto Amiguito Tienes que cuidar Lo que hay en tu comunidad Y aprovecharlo al máximo Ay, sí El área verde El área verde Eso es muy bonito Para los niños Para recrearse Y para los más viejitos Y con los calores que hacen a veces Ay, sí Es muy bueno para refrescarse un parque Ay, por eso que tú quieres ir para la playa Sí Bueno, vámonos Vámonos Mira Vamos a hacer algo ¿Qué vamos a hacer? Vámonos para la playa Ay, sí ¿Tú crees que podamos? Pero con papi y con mami Hay que llamarlos Claro, claro A ver si quieren que nos lleven Ay, nos vamos Tus padres y los míos Y después vamos por el campo Ay, sí Me gusta, me gusta Amiguitos Hasta la próxima Bye 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 Vámonos Mamá Ay, decirle a las tías Las tías que vayan Ay, sí Sí, sí Vamos todos Vamos todos Vamos a hacer una pequeña pausa No se muevan Porque volvemos en breve Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a seguir aprendiendo y divirtiéndonos Mi consejo del día De su directora Elvira La comunidad es el lugar donde vivimos Debemos desde pequeños aprender a cuidarla Una manera de no dañar nuestra comunidad Una manera de no dañar nuestra comunidad es no tirando basura Ni en la calle ni dentro de la casa Hasta la próxima Niños y niñas, tía Raiza Hoy será un día muy divertido donde vamos a aprender mucho Sí Sí ¿Qué nos tiene, tía Carmen? Hoy les tengo una sorpresa Me encanta la sorpresa Y yo sé que a ustedes también Sí, ¿están preparados? Sí Hoy les traigo un cuento Me encantan los cuentos, tía Carmen ¿Y de qué? ¿Qué dice ahí, tía Carmen? Este cuento se llama ¿Qué hará Paula con tanto amor? Y es de la autora Ángela Español ¿Qué hará Paula con tanto amor? Así es ¿Qué ustedes observan en la imagen? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué hará Paula con tanto amor? ¿A dónde llevará Paula ese amor, tía Carmen? ¿De qué trata esta historia? ¿Qué les parece si lo conversan con quien tengan al lado sobre...? Ese amor de Paula, ¿eh? ¿Qué va a hacer con ese amor? ¿A dónde lo llevará? Había una vez una niña que se llamaba Paula Paula tenía tanto amor que se le salía de los bolsillos Lo escondía detrás de los árboles y también detrás de las piedras Algunas veces hasta debajo de una mesa Llevaba su amor en la carreta También lo ponía en una cubeta Un lindo día Un lindo día regaló un poco de amor a un pollito Al hacerlo se puso tan feliz como una rosa Por eso regaló más amor a una mariposa ¡Qué lindo! ¡Oh, sorpresa! ¡Enrojeció como una cereza! Finalmente consiguió total certeza El amor es necesario regalado Mientras más das, mucho más amor tendrás Y colorín colorado, este cuento se acabó ¡Ay, pero este cuento sí estaba hermoso, tía! ¡Guau, qué hermoso! ¡Qué hermoso estaba ese cuento, tía Carl! ¡Muy lindo! ¡Cuánto amor dio Paula! ¿Les gustó el cuento, mis niños? ¡Sí! Niñas y niñas, ustedes pudieron ver el cuento ¡Sí! ¿Cuánto amor daba Paula? ¿Y yo les tengo unas preguntas, tía? ¡Sí! ¡Ah, vamos a ver si ellos prestaron mucha atención! Deben comentar estas preguntas con mami y papi o la persona que está acompañándonos Así es La primera pregunta ¿Qué se les salía a Paula de los bolsillos? Yo sé Vamos a darle una pista Vamos a darle una pista ¡Sí! ¡Eso mismo! Amor, mucho amor se les salía Les tengo otra pregunta Que esta es fácil, muy fácil Ya lo van a adivinar porque yo presto mucha atención Así es Ustedes se han escondido Debajo de una mesa ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué divertido es! Así es A jugar a las escondidas debajo de una mesa Y Paula Escondía ese amor también debajo de una mesa Así es, tía Carmen Y también debajo de otras cosas que yo no recuerdo ahora mismo Yo sí los recuerdo Y los niños también Debajo de piedras ¡Guau! ¡Sí! Debajo de piedras Exactamente Y alguien recuerda Ustedes niños y niñas Tía Raisa o algún miembro de la familia ¿A qué animalito Paula les regaló un poco de su amor? ¡Ay! Yo sé, yo sé Les voy a dar una pista Tranquila Ya saben A un lindo pollito Muy lindo Me encantan los pollitos Son tan tiernos Y cuando el pollito recibió todo ese amor ¿Lo recuerdan? Todo ese amor que Paula le dio ¿Cómo se puso? Estaba feliz Feliz Pero como una rosa ¡Ay! ¡Qué lindo! Así es Y Paula ¿Qué hizo al ver Que el pollito Era feliz con una rosa? Les cuento qué ¡Ay! La pista ¡Sí! Ya sabes No lo recuerdo Tal vez los niños me pueden ayudar Sí, los niños pueden ayudar ¿Ya saben qué? Están listos Díganselo a la tía ¿Cuál? Así mismo es Daban más amor Más amor Y más amor Daba tía Tía Raiza Le daba Paula a los niños Cada vez más amor ¿Y saben qué? Ah Algo muy importante Que nunca se nos debe olvidar El amor es muy importante darlo Brindar amor Es importante Y entre más amor damos Más amor recibido El amor es necesario Siempre, siempre Regalarlo Y debido a esto Paula Le dio amor A una mariposa ¡Ay! ¡Qué linda tía Carmen! Les gustó el cuento A mí me encantó Tía Carmen Yo Voy a dar amor A todo el mundo A todo el mundo Voy a dar Andándole Dando amor Y amor por aquí Y amor por allá Me encantó esa historia Tía Carmen ¿Y a ustedes? ¿Les gustó? Pero tía Carmen ¿Qué te parece? Si te muestro algo que traje Aquí yo tengo un cartel Trajiste un cartel Traje un cartel con palabras ¿Podemos mover esto? Sí Eso, quería preguntarte Si te puedo mover esto Para que tú entonces Coloque tu hermoso cartel Y nos expliques Así es Aquí tía Carmen Traje un cartel De palabras Que fuiste mencionando En el cuento O sea tía Raiza Que tú Seleccionaste Todas las palabras Que te llamaron la atención Y la escribiste en ese cartel Así es ¿Cuáles palabras terminan iguales? ¿Cuál ustedes creen que terminan iguales? Ah, son palabras con rima Sí, porque su sonido final es igual ¿Qué le parece si leemos a ver cuáles palabras terminan igual? Aquí tenemos una palabra que me gustó mucho Que mencionaste en el cuento tía Carmen Y es Certeza Certeza Carreta La recuerdo Rosa Esa me encantó también Ay, y esta me fascinó Mariposa Cubeta Teresa Teresa Entonces vamos a identificar cuáles palabras terminan igual Pero lo vamos a hacer con palmadas Por sílabas Por ejemplo tía Carmen Certeza Tiene tres sílabas Entonces vamos a dar tres palmadas Una, dos y tres Certeza Pero tú da las palmadas Y yo voy pasando mi dedito Por la palabra Tía, voy a dar las palmadas suavecito Suavecito Para que los niños nos puedan escuchar Exactamente Entonces vamos a hacer un ensayo ¿Preparados? ¿Listos? Ok Entonces Yo voy a iniciar diciendo la palabra Mientras tú vas dando la palmada Ok Certeza Ahora un ching más rápido Certeza Muy bien Tres palmadas Vamos a ver ahora Cuántas palmadas tiene esta palabra ¿Listos? ¿Lista tía Carmen? Ok Carreta Ok Vamos a hacerlo de nuevo Carreta Tres palmadas también Vamos a hacerlo un poquito más rápido Sí Carreta Muy bien Ahora vamos con la próxima palabra ¿Listos? Sí ¿Preparado con su palma? Muy bien Vamos a ver Rosa Rosa ¿Cuánta palmada diste tía Carmen? Dos palmadas Otra vez Rosa Muy bien Seguimos con la próxima palabra Ay Está un poquito larga tía Carmen Vamos a ver Mariposa ¿Cuánta diste tía Carmen? Perdiste la cuenta Ay niños ¿Cuántas palmadas? Vamos a hacerlo de nuevo Por favor Por favor Cuenten Deben de contar Mariposa ¿Cuánta palmada? Cuatro Cuatro palmadas O sea que estas dos tienen tres Esta tiene dos Y esta tiene cuatro sílabas Muy bien Ahora vamos con la próxima palabra ¿Listos? Con sus palmas Muy bien Cu Ve Ta ¿Cuánta palabra? ¿Cuántas palmadas? ¿Cuántas palmadas? Cu Ve Ta Vamos otra vez Cu Ve Ta ¿Cuántas palmadas tía Carmen? Tres palmadas Pero son igual a esta Estas tienen tres Y esta también tiene tres Guau Tía Y esta solo tiene dos Si Esta tiene solamente dos sílabas Porque tenía dos palmadas Muy bien Vamos a ver Cuántas palmadas podemos dar Con esta palabra ¿Preparada? Preparada ¿Preparados? Muy bien Se Re Pe Ta Hey Ya Muy bien Por última vez Vamos a hacerlo Pe Re Ta Muy bien Guau Ahora vamos a identificar Cuáles palabras Terminan con el mismo sonido Mmm Está tan poquito difícil Pero ellos se la saben Vamos a ver Como tienen el mismo sonido Es porque terminan con palabras iguales Vamos a ver Certeza rima con cubeta Terminan igual Tía Carmen Tía Y como yo me doy cuenta Cuando terminan igual Ah Por el sonido Por el sonido Vamos a hacer un ensayo Yo voy a buscar un marcador Que tengo aquí Un marcador Tía Entonces los niños y las niñas Con ayuda de papi y mami Pueden identificar esos sonidos Sí Entonces Vamos Yo voy a trazar con una línea Las palabras que inician igual Que inician no tía Carmen Que terminen igual Que terminen igual Entonces vamos a ver Certeza rima con Cereza Cereza Déjame ver tía Mira Certeza Cereza Terminan con palabras igual Y con el mismo sonido Entonces Trazamos una línea Y unimos Esa rima Certeza 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 Rima con Cereza Así es Entonces vamos con la próxima Entonces ¿Cuál sería la próxima? La próxima La próxima palabra es Carreta Vamos a ver Carreta ¿Con qué palabra rima? Carreta Con mariposa No terminan igual Tía Carmen Pero tiene una A Tía Sí Pero Sí Pero antes de la A Tía tiene una T Y esta tiene una S Es que con el aplauso Con las sílabas Exactamente Esta tiene una T Y esta tiene una S Entonces con el aplauso Tía de la sílaba Me ayudó a identificar La sílaba Y entonces La rima es Con la sílaba Exacto Vamos a ver Carreta Rima con ¿Con cuál niños? Muy bien Con cubeta Entonces Trazamos una línea Excelente Muy bien Buen trabajo Y la última palabra es Rosa Y rima con Mariposa Aunque Esta es más corta Esta es más larga Terminan Con el mismo sonido Rosa Rima con Mariposa Tía ¿Cuánto hemos aprendido? Así es Tía Carmen Qué interesante Ahora Deben de dibujar Vamos a invitar a los niños A dibujar Una mariposa Tía ¿Qué tú crees? No No Tía Carmen Bueno Sí Tía Carmen Pero ¿Qué les parece Si dibujan Lo que más le gustó Del cuento? ¿A dónde ustedes Le llevarían su amor Y a qué persona Ustedes Se las regalarían? Por ejemplo Tía Carmen Yo aquí tengo A donde yo voy a llevar A mi amor ¿Y qué vas a hacer Con todo ese amor tía? Bueno Yo aquí voy a Regalárselo A todos los niños Todo mi amor Se lo voy a regalar A todos los niños Y voy a dibujar Y voy a dibujar Un corazón Es que la tía Tenía su intención Ella quería regalar Su corazón Y dibujarlo Miren cómo Ella lo está coloreando Ustedes también pueden Dibujar y colorear Lo que ustedes quieran Sí Tía Carmen Recuerden Que deben de guardarlo Cuando lo terminen En su caja De evidencia Para que luego Se lo muestren A su maestra De la escuela Cuando ella Se lo pregunte Así es Con ayuda de papi y mami Ustedes pueden hacer Lo que ustedes quieran Recuerden siempre Practicar Todas las actividades Que hacemos aquí Día a día Niños y niñas Que no se les olvide Siempre Lavarse las manos Y obedecer A mami y a papi Espero algún día Que ustedes puedan disfrutar De todas esas cosas Junto con otros amiguitos Después que pase La pandemia Tía Raiza Te está quedando Muy lindo ese corazón Así es Tía Carmen Y los niños Que estarán dibujando Que harán ellos Porque Paula Tenía mucho amor Y así como ellos También Van a tener mucho amor Aquí yo tenía Eso era para mostrarle A los niños Porque ya yo tenía El mío hecho Tía Carmen Míralo aquí Ya terminado Y esto es para ustedes Para darle todo mi amor Para que ustedes Estén en mi corazón Espero que les haya gustado La actividad Y que hayan aprendido Mucho hoy Hey familia ¿Qué le parece si repasamos Todo lo aprendido Durante el día de hoy? En el día de hoy Aprendimos acerca De las comunidades Zona rural Zona urbana Y zona costera Y también jugamos Y también jugamos Al veo veo Y también leímos Un cuento muy divertido Titulado ¿Qué hará Paula Con tanto amor? Recuerden niños Que deben de recoger Todos los materiales Que utilizamos Durante todas las actividades También Cepillarse los dientes Comerse toda su merienda Acostarse temprano Para levantarse con ánimo Número Número Hoy Hoy va Aquí ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está mi cámara? Ok Hoy vamos a hablar De lo que es La comunidad Pues la comunidad No es Ni más ni menos Que ese sitio Donde todos vivimos Y compartimos Como personas Por ejemplo Ejemplos de comunidades Hay comunidades De vecinos Tú tienes Un vecino Tú tienes Otro vecino Tú tienes Otro vecino más Y todos los vecinos juntos Hacen Una gran comunidad Esa es una comunidad Pero si hay un barrio Y hay otro barrio Y otro barrio más Eso también es una comunidad Y también hay comunidades Muy grandes De nacionalidades Por ejemplo Una comunidad De Chinos Una comunidad De Alemanes Una comunidad De Franceses Una comunidad De Dominicanos Sí Y los perros Los perros También tenemos comunidades Sí Pero se llaman Manadas Sí Bueno Pues hoy aprendimos Un poquito De lo que es Una comunidad Así que Le podéis preguntar A papi O a mami Que te hablen De su comunidad La comunidad De vecinos La comunidad De la ciudad Y de la comunidad Que hace un país Porque el país Es la suma De muchas comunidades Juntas Somos Una gran Comunidad Hasta mañana Ay Que sueño Me ha dado Cuanto aprendizaje En el día de hoy Que emocionada estoy De haber compartido Con ustedes En esta maravillosa hora Recuerden Que esto es una cita De ustedes Con nosotros Así Que lo esperamos mañana A esta misma hora Y en el mismo canal Hasta mañana Adiós Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más Cosas que aprender Mañana nos vamos A divertir Mañana habrá más Cuentos que escuchar Mañana habrá más Formas de vivir Mañana nos volvemos Cuentos que escuchar Mañana habrá más Formas de vivir Mañana nos volvemos A encontrar Y todos juntos Vamos a aprender Porque el día de hoy Queremos cumplir Pero mañana hay más Mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó Mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana nos volvemos a divertir Mañana nos volvemos a divertir Mañana habrá más Cuentos que escuchar Mañana habrá más Mañana habrá más Formas de vivir Mañana 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 Hasta mañana Noo Noo ¡Gracias!